Hola a todos, hoy estamos de nuevo aquí en Atlántica, en Nueva York y estamos en retransmisión con Madrid. Hola Samantha. Hola cariño, has visto ya International, qué bien. ¿Qué hora es allí? Ahora mismo son las 4. ¿De la tarde? Bueno, yo ya estoy para acostarme, o sea, para acostarme y tengo la copa de vino al lado. Pero normalmente serían las 6, porque normalmente hay, digo perdón, las 3, porque suele haber 6 horas de diferencia, pero nos han quitado unas de fin de semana. Ya, bueno, y es que el tiempo no entiendo nada, o sea, me cuesta el día de hoy leer un reloj, me parece como que no tiene sentido en mi vida. Sí, total. No, el queer time, ¿no? De hecho. Sí, pero bueno, te hemos llamado para hablar un poco de música, para conocerte. Quizás para aquellos que no hayan oído hablar de ti antes, ¿no? ¿Quieres hacerte una breve introducción? Bueno, más que hacer una breve introducción, o sea, yo aparte de que me enrollo como una persiana, también yo creo que, aunque es poco recorrido a nivel de trayectoria musical y carrera, creo que han pasado como muchas cosas concentradas, entonces serían capaces de hacerlo breve. Entonces animo a toda la gente que me google y investigue mis redes en plan research. Pero nada, decir que yo fui travesti por sorpresa, por consecuencia de un videoclip que grabé para clase. Un videoclip que consistía en hacer una canción y hacer un vídeo que lo acompañara. Entonces yo hice una canción en contra de la Iglesia Católica y bueno, pues gracias al Papa y al Obispo de Palma ahora tengo una carrera musical. Y bueno, de hecho, unos años después de tu primer single, de S.B. Maricón, hablas, o sea, te hacen un documental, ¿no? Y el documental se titula Samantha Hudson, la historia de sexo, fe y electroqueer. Si tuvieras que resumir tu vida en tres palabras, ¿crees que seguirías siendo sexo, fe y electroqueer o crees que has cambiado entonces? Yo creo que fe ya la suprimiría, ¿no? De hecho, yo creo que ni fe religiosa, ni fe en la humanidad, ni fe nada. O sea, yo soy mi lista, me quiero morir todo el rato, ¿no? Y creo que así es como hay que vivir la vida. Yo pondría ahora más bien absurdo, ¿no? O merendar con mis amigas, que ese es mi leitmotiv más actual. No, pero el documental está muy bien porque yo creo que retrata esas tres cosas que yo creo que fueron el eje que construyó mi personalidad durante esos años tan recientes al videoclip que, por así decirlo, me dio a conocer, ¿no? Y también a mi primera incursión en el mundo de la música, que fue por accidente con ese mismo videoclip, con aquel tema tan estrafalario que era Soy maricón. Totalmente. Y bueno, me llama la atención porque, en cierto modo, aunque ahora acabas de decir que reniegues de la fe, al menos en el título, ¿no? Tu último tema, Dulce Bautizada. Vuelves, ¿no? Regresas a todo este mundo católico o anticatólico. Sí, la verdad es que Dulce Bautizada yo la escribí porque voy muy a menudo a un restaurante castizo súper español que se llama La Casa de las Torrijas y son especialistas en torrijas. Y tienen una torrija que se hace con Baileys que se llama Dulce Bautizada. Entonces yo cuando leí la carta dije, Dulce Bautizada es un nombre buenísimo para una canción. Y luego, a raíz del nombre, ya creé todo el universo audiovisual que va detrás, ¿no? Con todo este homenaje a las Mingers, al instituto, el rollo de la castidad, que el sexo está desfasado, ¿no? Un poco también en sintonía con eso que digo siempre, que soy completamente asexual y que estoy hasta en chocho de follar y de todo, por muy dominatrix y muy libidinosa y sensual que yo me muestre, estoy ya harta. O sea, una dominatrix en la calle pero luego soy una virgen en la cama. Bueno, y es algo que también hablas de ello, ¿no? En tu podcast, si está ahí, por ejemplo, con Netflix, en ello he rotado. Y también esta última canción, ¿no? Fue producida por Puto Chino Maritón, si no me equivoco. Sí, él me ofreció colaborar y ya lo teníamos pactado y como un poco hablado y empezamos a hacer como varias instrumentales y surgió esta y ya teníamos todo como un poco hilvanado y de repente pues dije, mira, me fui a comer unas torrijas y sí o sí necesito una canción que se me dulce o bautizada. Entonces, en el mismo estudio ya empecé como a imaginarme un poco por dónde iban los tiros y dije, pues voy a hacer una canción sobre que ahora ser cristiana está de moda, ¿no? Que en realidad no es nada muy nuevo, o sea, Madonna ya puso de moda el catolicismo y luego estuvo ese vídeo aquel que me encantaba que se llamaba Amo a Laura. ¿Sabes cuál es? No, la verdad es que no. Pues es un vídeo como de juventudes cristianas que salen un montón de gente del Opus Dei cantando como que amo a Laura pero esperaría hasta el matrimonio. Y era como para reivindicar que hoy en día los chicos están en plan física o química teniendo sexo a tope y que ellos creían en la castidad. Entonces dije, mira, o sea, soy yo total. Y bueno, de hecho, este término de electroqueer, no sé si decir que te lo has inventado tú, ¿no? Pero al menos, o sea, se podría decir que te lo has inventado tú, ¿no? Más que yo se lo inventó el director del documental. Él me dijo, mira, tenemos que ponerle un título. Y yo soy la travesti más vaga de España. Entonces yo dije, o sea, llámalo Memorias de Claudia, si quieres. Porque es que, bueno, habría que ser un título buenísimo, la verdad. Me daba completamente igual. Y él pensó, pues a ver, algo así que suene como, imagino, ¿eh? Algo así que suene como a documental serio, ¿no? Que te lo sé tu vida. Y se inventó electroqueer. Y yo creo que mezclando el electrodisgusting que pulparizaron las bistecs con una palabra que conocería el de, pues, ¿qué es Samantha? Pues un maricón pintado, pues, queer. Pero he de decir que me parece como un género musical que podría ser chulo inventarlo, ¿no? Porque además creo que está por explotar todavía una nueva obra de artistas LGBT y sobre todo como más performativos, más que musicales, que podrían encajar bastante bien en esta etiqueta. No, totalmente, porque, a ver, tú en algunas entrevistas, en algunas ocasiones has mencionado referentes, ¿no? Bueno, acabas de hablar de las bistecs, evidentemente. Y luego también, pues, no sé, yo creo que hablas mucho de cómo tu hermano influye o al principio, al menos, de tu vida en tu gusto musical, ¿no? Y te descubre, yo qué sé, por ejemplo, a Putilátex o incluso dentro de un mundo así un poco más indie, más alternativo. Sabes, hablas también de chico y chica a veces, ¿no? Sí, L.C.A.N. también me inspiraron mucho. Luego había un disco que luego resultó que lo publicó Subterfuge, que es la discográfica con la que estoy hoy en día, y yo no lo sabía. Y ese mismo disco, la discográfica con la que estoy hoy, fue el disco como que más me abrió los ojos a nivel de, mira, existe una cosa que es el electroclass, hay grupos que están cantando obscenidades y guarradas con una voz de cabaretera de 50 años y lo están petando. Entonces, si tú quieres hacer canciones petardas, puedes hacerlo porque hay otra gente que lo está haciendo. Y se llamaba Electro Spain. Y estaba Lady Ole de Chico y Chica, creo que estaba aburrida esta salida de Lecan, y había también millones, había alguno de Pestañelas Pony Girls. Y no sé, fui como tanteando y descubrí todos estos grupos. Pero bueno, en realidad, o sea, ha sido más de cara a estos últimos años que me he ido como formando más musicalmente, ¿no? O sea, yo en realidad conocía a Chico y Chica o a Putilátex y había escuchado dos temas. Yo soy experta en escuchar una canción y decir, sí, me encanta ese grupo. Y me lo invento todo. Sí, totalmente. Y bueno, ¿crees que quizás lo que haces tú un poco en Electro Queer, crees que se puede comparar a algún otro artista cuetáneo, o sea, más o menos, de nuestra generación? ¿O crees que puede llegar a tener algo que ver con el trap, con un poco el espíritu punky de cualquiera puede, sabes, hacer una canción? Cualquiera puede... Yo no lo relacionaría con nada muy ready-made, ¿no? Ni muy low cost. O sea, me parece fenomenal, pero creo que no tendría que ser necesario. Por ejemplo, Puto Chino Moricón, yo lo veo total. Electro Queer, ¿no? También, es que yo no sé si inventarme esa etiqueta y hacer un nuevo término o coger Electro Disgusting. Pero sí que creo que un poco la evolución de Electro Disgusting se puede llamar Electro Queer en todos estos artistas que te comentan, como por ejemplo Chico Blanco también, la Dani, que es una roguetonera, que es un pedazo de maricón alto, como una amazona. Y están surgiendo muchos artistas que tienen una propuesta musical y a la vez está de una manera más literal o menos literal relacionada con el género, con su identidad y con sus vivencias como parte del colectivo Queer. Entonces, yo por mí, inventarme una etiqueta, o sea, next level en mi carrera. Entonces, yo si quieres ya lo dejo zanjado, mañana lo llevo al registro. Que no me la roben, inventamos un nuevo género. Genial, sí, sí, sí. Y antes, bueno, has mencionado física o química, no así pasajeramente. Y con Javier Calvo, ahora con los Javis y todo esto que está ocurriendo, bueno, tú participaste en la de Miena, ¿no? Apareciste. Ajá. Y ahora van a estrenar Drag Race España, ¿no? Sí, la verdad, o sea, me hace mucha ilusión. Y sobre todo porque yo creo que es algo que no tiene precedentes en España. O sea, en América no están... También fue fuerte el boom de RuPaul, pero ya están como más hechos después de tantos años, tantas temporadas, a que haya un nivel de celebrity que sean transformistas, ¿no? Yo creo que en España, por ejemplo, nunca ha habido ninguna personalidad, ninguna persona mediática, no que salgan medios de comunicación y todo eso, que sea transformista. O sea, hay travestis muy famosas, drag queens que todos conocemos, pero creo que siempre han estado como relegadas a ese plano nocturno, ¿no? Del mundo del club, de un barrio gay, algo como muy segregado. Y ahora no se va a emitir, es verdad, en la cadena en prime time es de pago, pero yo creo que es un paso bastante grande. Y me parece un rollo que por una parte tengan que llegar a lo mainstream, para que se pongan valor y salgamos de este pozo, pero también lo pienso y digo, mira, si es que son los que dan dinero y los que tienen el poder, el mando y los que dan las oportunidades, entonces por lo menos que hagan algo, aunque sea una basura, y por este rollo como de ir de inclusivos y de tolerantes, pero por lo menos que se genere esta escena. Y luego ya las del underground seguiremos revolviéndonos en nuestra inmundicia y siendo divinas. Pero tengo muchísimas ganas, la verdad. ¿Y tienes algún tipo de, sabes, para la sección de playback en Drag Race, ¿tienes algún tipo de pronóstico? ¿Te puedes imaginar el tipo de canciones a las que van a hacer playback o los géneros? Hombre, yo creo que si tiran de España, seguro que alguno de azúcar moreno tiene que haber, alguna, en Rupold a veces se repencen como una balada que no pega nada, que no es muy de moverse también para ver la jesulita, entonces seguro Isabel Pantoja, Rocío Jurado, alguna foliórica cae. Yo creo que la Zoe o Bad Gial seguro también van a estar y honestamente estoy deseando, no sé, me parece que puede quedar muy chulo porque UK y el de Estados Unidos en general son un poco la misma tónica, se parecen todos muchos, pero yo creo que España tiene una cultura pop muy particular y sobre todo muy poco descubierta y reconocida a nivel internacional, ¿no? O sea, ya me dirás tú que personajazo es Aramis Fuster y que nadie la conozca fuera de España, o sea, España es una fábrica con todo el rato como de personalidades perpénticas. Bueno, y es verdad que yo creo que hasta cierto punto, ¿no? España cuesta venderse, ¿no? Que hay otros países, yo creo que producen estrellas que se van a conocer a nivel mundial con mucha más facilidad. Sí, 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 sí. Y hay un problema que será por la barrera lingüística también, ¿no? Ya, aunque bueno, tenemos de nuestro lado, no tenemos todos los países hispanohablantes para también, ¿no? Y tenemos, ¿sabes? Puerto Rico, de dónde viene Batman y todo latino. Ya, sí, pero ya es como español latino, ¿no? No es como el mismo, no lo ven igual desde el mercado de fuera. Claro, pero bueno, hija, que vuelva ya la paella, ¿no? Eso que cuando salió Lola Flores, que se pensaban que todos íbamos de flamenca tocando castañuelos, o sea, otra vez un boom así, yo espero, y a reivindicar la marca España. Y bueno, en tu documental a mí me encanta cuando se ve tu proceso creativo un poco, ¿no? Como estás ahí inventando tus canciones. No sé si podrías como quizás desgranar, ¿no? Bueno, ya nos has contado un poco que yendo a la que se le estorbijas, ¿no? Te entra la inspiración viendo ese nombre. En realidad, todo, la mayoría de canciones las hago siempre así. Y la mayoría de canciones en realidad siempre son hablando como de, aunque sea una tontería y una frivolidad, en realidad siempre hablan un poco como o de mi vida o de algo que estoy pensando. Por ejemplo, cuando hice Burguesa Arruinada, yo realmente estaba en mi clase, todos eran súper progresistas, y pues, march pa' aquí, Engels, pa' allá, comunismo, el capital. Entonces, claro, yo no tenía ni idea de qué era eso. Yo en mi cabeza llora Paris Hilton y ya está. Y entonces fui descubriendo las cosas y dije, ay, pues, ¿por qué no hay ninguna canción petarda marxista? Ya está, y tengo que hacer algo así, aunque sea de broma y sea para reírme en su cara, que no es el caso, pero tengo que hacer una canción divertida, aunque no diga nada. Y es Burguesa Arruinada la escribí porque pagaba una temporada que tenía mucho efectivo y siempre que iba a comprarme un café a una cafetería pijísima, que costaba a lo mejor 3 euros el café, pagaba siempre con monedas de un céntimo. Entonces era como 3 euros con monedas de un céntimo y mis amigas me decían, eres una burguesa arruinada. Y yo les dije, o sea, eso es el título de mi próxima canción. Y en realidad siempre es un poco como un título o una palabra y luego en raíz de ese ya voy, yo empiezo la casa por el tejado. Entonces me gusta primero siempre tener como el título de apartado y luego ya ir trabajando. Y la verdad es que las letras las compongo a toma única y en súper poco tiempo. Y luego, claro, si salen fatal, pues digo que es música punky, ravera y que es trash. Te viene así la inspiración, ¿no? Sí, no, y la tengo, me considero afortunado porque normalmente lo suele pasar a muchos artistas que cuando escuchan canciones que han hecho años atrás es como que notan un desfase, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, que Lord decía de Royals que sonaba como un politono del Nokia, ¿no? Y como que ya no le gustaba. Y yo pensaba, Jope, yo escucho Soy Maricón, escucho Vuelves Arruinada. Y a lo mejor pienso, bueno, ahora mismo no sé si haría exactamente este tema, pero sigo entendiendo igual lo que quería decir en aquel momento y me sigo sintiendo igual de representada. Entonces creo que en ese aspecto sí que soy un poco afortunada. Y bueno, como por ejemplo Vuelves Arruinada, la de Soy Maricón, muchas de tus canciones tienen algún tipo de trasfondo político, ya sea queer, religioso, de clases, ¿no? Pero luego también de vez en cuando, pues, haces canciones como el single de Hazme el favor, ¿no? Que rompes un poco ahí los esquemas, ¿no? Sí, ese single en realidad lo hice porque durante esta temporada estuve súper expresionada con el tarodisco, con la música de los 80, y sobre todo con ese estereotipo de mujer a la fuga, ¿no? Como de Telma y Luis. O con Rafael Acarra. Sí, como ese rollo de, soy una chica con un pedazo de pelucón, un cardado increíble, unas medias de licra, me voy a un bar de carretera, escapando de mis padres, me voy con un motero, me subo a su moto, paso una noche loquísima. O sea, es como ese rollo como de tía locada, como un poco cindilaupe, como, uh, hago cosas raras, mírame. Y dije, o sea, quiero esta energía ahora mismo. Y en realidad la canción habla de pasárselo bien, como de, no sé si quedarme contigo a dormir hoy, solo quiero bailar. Y eso es algo que a mí no me pasa, o sea, porque yo no ligo y cuando ligo, son siempre con nombres rarísimos y situaciones, o sea, de película surrealista. Pero bueno, como la vida lo que cuentas, la ciencia ficción y la actitud que tú le pongas, yo dije, yo ahora quiero hacer una canción sobre ser una femme fatal y pasar de los hombres y bailar. Y a lo mejor mi vida de día a día eso no pasa. Pero bueno, eso nadie lo sabe. Una licencia poética, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, todo el espectáculo transformista tiene un componente muy importante del performance, de la actuación en vivo. Y bueno, que es algo que se ha visto bastante afectado con la pandemia. ¿Tú dirías que te sientes más realizada? Hay artistas que hablan, ¿no? Que se sienten más realizados en el estudio, otros actuando. ¿Tú dónde te encuentras más en tu salsa? Yo en realidad disfruto, me quejo por todo, pero porque quejarse es gratis, pero disfruto sobre todo el momento del escenario. Soy una persona que es muy impaciente. Entonces, como el proceso de hacer la canción, luego en el estudio grabando y todo, estoy como ilusionada, entusiasmada, pero el proceso en el que yo no estoy presente, que es cuando mezclan las voces, ecualizan todo, lo masterizan, a lo mejor, yo qué sé, tarda dos semanas o un mes es lo que tarda el productor. Entonces, en ese momento estoy como, o sea, mándame la canción ya que quiero enviársela a todas mis amigas, escucharla en bucle y me muero de ganas. Pero ahora que he dejado de actuar en La Maravillas, que es un club donde llevaba cantando desde hace algunos meses cada semana, me he dado cuenta de que realmente me lo he hecho muchísimo de menos. Como si hubiera un escenario y hablar con la gente y como decir, pues venga, ¿de qué me he visto hoy? Hoy voy a ser una secretaria súper. Hoy voy a ser una mujer ultra católica, voy a irme a comprarme unos collares. O sea, no sé, es más como que es algo infantil, ¿no? Como cuando ibas al armario de tu madre y te ponías toda su ropa y jugabas y te vas a las horas en el espejo haciendo tu performance para ti. Y yo creo que en realidad canto para la gente que viene a verme, pero sobre todo canto para mí. O sea, fíjate si soy narcisista. Y ahora has trasladado un poco todas estas multispersonalidades a tus historias de Instagram, ¿no? Como ya sabes, muchas personas. Sí. Eso es algo que me suelen preguntar mucho yo. La verdad es que nunca me había parado a pensarlo, pero a raíz de que otra gente lo analice desde su prisma, me he dado cuenta de que es verdad que incluso puedes reconocer estereotipos de mujeres o de personajes, sobre todo femeninos, Para que no se vamos a engañar, que yo como que imposto, ¿no? Porque al fin y al cabo todos yo creo que forman parte de mi personalidad, pero hay veces que soy como un tipo de mujer, igual en las canciones como por ejemplo el hazme el favor, pues esta mujer ochentera que te digo. Y luego soy otra persona completamente distinta y es completamente inconsciente. yo creo que realmente todas esas mujeres viven todas dentro de mí, ¿no? Y un poco también es que siempre me dio mucho interés por parecerme a las personas y los personajes del cine que yo he admirado, ¿no? Entonces, claro, yo quiero ser Salma Hayek haciendo una danza del vientre abierto hasta el amanecer y evidentemente yo no tengo el cuerpo de Salma Hayek, pero pienso, ¿qué más da si me lo puedo creer? ¿no? Entonces yo me pongo la peluca, me piso como Salma Hayek y a lo mejor voy a echar un espanto, pero yo en mi cabeza voy pensando, joder, estás igual. Juanitas Salma Hayek. Y hablas mucho, ¿no? De que la vida es ciencia ficción, que la... Y al fin y al cabo tú te inventas o simplemente surgen todos estos personajes, todas estas ideas y creas todas estas narrativas, ¿no? Así que, no sé, me gustaría preguntarte, tú tienes, no sé si el consejo es una palabra correcta, pero yo, o sea, a mi parecer eres una persona muy libre, ¿no? o al menos que se expresa de la manera que quiere y hace cosas atrevidas, aunque en muchas ocasiones has dicho que quizás a ti pues no te plantea el agobio que le puede plantear a otra persona, pero bueno, eso no le quita el mérito. Entonces, no sé, ¿cómo crees que alguien podría también utilizar esa actitud para enfrentarse al arte de enfrentarse a la vida y cómo por eso puede ser quizás beneficioso o no? Yo creo que lo más importante y uno de los grandes problemas de la, iba a decir de la sociedad moderna, pero es que ya ni moderna, o sea, de la sociedad en general desde el borde de los tiempos, yo creo que siempre ha sido el concepto de vergüenza y sobre todo de ridículo. O sea, creo que la vergüenza en cierto punto puede suponer una ventaja, ¿no? Y sobre todo en el sentido más consecuente, ¿no? de yo he hecho un comentario impertinente, a lo mejor ha sido grosero, me avergüenzo de eso. Pero el sentimiento del ridículo y es algo que me ha acompañado siempre porque yo siempre he sido muy extravagante y la gente se piensa que yo realmente decido ponerme estas pinzas porque digo, joder, voy a llamar la atención, si no me miran me enfado y es mentira, o sea, a mí si la gente no me mira es que yo tengo una miopía que no veo tres en un burro, entonces yo no soy consciente ni cuándo me miran ni cuándo no, pero parece que la gente le tiene como un miedo a todas estas personas, todos estos sujetos que llaman la atención, ¿no? Y que resaltan por encima de la norma o sobre todo lo veo mucho ahora con todo el mundo de TikTok, de redes sociales, gente como que es mezquina y cruel como cebándose con qué ridículos haciendo un vídeo bailando Jerusalema, ¿no? y yo pienso o sea, son unos niños haciéndose un vídeo bailando con sus amigas pasándoselo bien, a lo mejor son ridículas, a lo mejor yo soy ridícula por ir vestida como Salma Hayek y en verdad estoy espantosa objetivamente hablando puedo ir todo lo fea que tú quieras, pero mientras yo me lo pase bien y esté reforzando mis convicciones y yo esté a gusto y eso no te supongo problema, no veo por qué poner sobre la mesa que alguien llame la atención y sobre todo poner sobre la mesa que alguien llame la atención responsabilizando a esa persona de que llama la atención, ¿no? cuando si una persona destaca por encima del resto o tú puedes definir a esa persona como maricón o como travesti o como todos estos sujetos no es porque yo haya decidido llevar esa etiqueta ni yo haya decidido ser un ser anómalo y extravagante, o sea, eso quiere decir que hay una norma y un grupo más grande de personas que siguen todos el mismo patrón, entonces, a mí lo realmente preocupante me parecería que muchísima gente se vestiera de la misma forma y actuara igual, entonces, yo estoy radicalmente contra la vergüenza y creo que precisamente quitarse la vergüenza es algo que va bien en todos los aspectos de la vida pero sobre todo a nivel artístico más, o sea, y sobre todo si quieres hacer una buena performance tienes que estar dispuesta a equivocarte, a tropezarte, a que se te rompa el vestido, a que se te caiga el peinado, porque si tú dejas ver esas debilidades, la gente es súper mala, en cambio, si tú sales y yo siempre voy hecha una mierda, se me cae la peluca, no sé hacer maquillajes, o sea, me hago toda la cara con un eyeliner, se me olvida la parte de abajo y salgo en bragas con toda la parte de arriba montada y a lo mejor un tango porque se me ha olvidado mi casa pero si la gente no sabe lo que estás haciendo no puede saber que lo estás haciendo entonces yo tengo la gran suerte de que yo soy feísta, no, y la gente que es feísta sí puedo jugar a ser guapa pero si tú eres guapa y la perfección absoluta no puedes jugar a ser fea porque eso para ti es que se te caigan todos los esquemas, entonces hay que vivir siempre en los bajos fondos y así te puedes asegurar que jamás te vas a llevar ninguna decepción. Está genial y bueno, yo creo que quizás ya para ir cerrando algo que creo que también es muy crucial, muy importante en tu carrera son las redes y a mí algo que me sorprende es que últimamente hay muchas personas que hablan de todos los efectos malos de las redes pero tú abogas en muchas ocasiones por la visibilidad o la fuerza que tiene para ayudarte a poder identificar con gente de un mismo colectivo o de gustos similares y bueno, en este modo no por decir pero por continuar un poco con el tema de los bajos fondos que las redes pueden ayudarte a no quedarte ahí aislado a comunicarte entonces quizás un poco cómo ves este enlace. Yo creo que simplemente es un cambio de formato ¿no? al igual que yo qué sé cuando se pasó de la no sé si fue así ni siquiera cuando se pasó de la piedra de escribir tallando en piedra el papel claro y me imagino todos estos reaccionarios en plan por favor cómo escribís en papel en papiro de estómago de cabra eso es una ordinarieza hay que escribir en piedra porque eso es el demonio entonces me da la sensación de que la mayoría de discursos en torno de redes sociales se centran en esa idea ¿no? como de los jóvenes en unos alocados están enganchados a la pantalla del móvil las tecnologías lo peor y en cierta parte estoy de acuerdo que trae muchos problemas consigo pero porque al fin y al cabo es una nueva forma de comunicación muy poderosa muy reciente y en continuo crecimiento y desarrollo entonces tienes que estar muy al día para poder llevar el ritmo de las redes sociales y sobre todo el ritmo que te exige la sociedad porque hoy en día todos son estímulos rápidos una vorágine desenfrenada de información 24 horas de story se borra o sea llevamos un ritmo súper acelerado pero al mismo tiempo creo que también te ofrecen la misma solución para esos problemas o sea dentro de las propias redes sociales que son las que te causan ansiedad se habla de la ansiedad que te causan las redes sociales entonces tú en terminado momento puedes encontrar la solución a las redes sociales a través de las redes sociales y es completamente paradójico pero yo creo que es así y al mismo tiempo que también por ejemplo subes mucha exposición por la dictadura del like toda esta presión estética por recibir comentarios por tener seguidores también hay muchísima gente que habla sobre lo tóxico que es eso yo creo que sobre todo lo bueno que tienen las redes sociales es que está todo muy democratizado y que tú realmente ya no necesitas salir en la tele ir con una productora pasar un casting para tener un altavoz y estar en los medios de comunicación ahora tú te grabas un vídeo en tu casa se hace viral y eso ya tiene una repercusión que no están controlando una empresa que tenga el monopolio de los medios de comunicación como puede ser una cadena de televisión entonces yo a lo mejor es que soy muy optimista pero le veo más lados positivos que negativos y básicamente también porque si no hubiera redes sociales yo no estaría aquí pues estupendo y no sé quizás no sé si tienes algún comentario final sobre la música sobre ti misma sobre lo que nos depara lo pienso muchas veces es que me ocurre que es difícil encontrar en la música y en general un lugar hacia donde evolucionar o hacer algo nuevo me da la sensación de que como ya está todo inventado excepto la tecnología que yo creo que es como el único campo que se sigue desarrollando ya está todo inventado ahora es como un sincretismo entonces es como venga la moda pues ahora vuelve esta tendencia de los ochentas pero con esto de los noventas pero con un biotejido de ahora entonces yo creo que lo chulo que tiene nuestra generación es que no hay una música concreta ¿no? y todo es mucho más sincrético mucho más mezclado incluso nuestra vida personal yo creo que es mucho más mezclado porque ya se empiezan a poner sobre la mesa cuestiones de género de ser género fluido de ser género neutro de no intensificarte con ninguno de estos conceptos binarios y yo creo que eso también forma parte de la cultura a nivel artístico musical y que eso se ve reflejado en todos los campos de nuestra sociedad entonces yo adivina y de hecho creo que cuanto más aprendas a abrir tus miras mejor disfrutar de ópera de rock de pop y luego de la Zoe que es una redicha yo escucho todos los discos de Aerosmith a lo mejor es que ese disco de Aerosmith que está escuchando es una basura y la Zoe le da mil vueltas yo también soy muy fan de la Zoe para mí es la mecano de nuestra época yo estoy totalmente de acuerdo o sea por favor como puedes hacer una canción que sea el 50% diciendo puta 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 y que la gente la cante se la prenda y sea un exitazo o sea hacer una canción buena con una buena letra armonías coros eso es una ordinariedad o sea la Zoe podría haber compuesto una canción de Mozart pero Mozart no habría podido hacer lo que hace la Zoe y eso es un hecho y a día de hoy también en el subterfuge radio también por ejemplo está está soy una bringada ¿no? con con su podcast y bueno también un poco este ensalzamiento en muchos iconos de de lo trash ¿no? digamos un poco sí yo creo que o sea toda la vida es como una pregunta y una respuesta por así decirlo ¿no? y de repente con todo el boom que hubo que si Dulceida que si Laura Skanes que si todas las influencers de moda ¿no? las beauty bloggers beauty routine me levanto a las 7 de la mañana me he hecho 50 cremas o sea yo cuando veía esas cosas pensaba o sea ¿qué hacéis? ¿no trabajáis? ¿no tenéis que hacer la comida? ¿qué hago con vuestras amigos? o sea ¿cómo podéis levantaros para pasaros una hora echándoos crema? y yo creo que después de todo ese auge que para mí fue sobre el 2013 o así de repente yo por ejemplo soy una bringada y se empezó a poner en valor toda la cultura basura como respuesta yo creo que esa presión siempre por estar perfectas ¿no? y yo creo que ahora mismo lo que prima es sobre todo un buen contenido y que las marcas sobre todo se están fijando en gente que tenga discurso porque están viendo que las nuevas generaciones son muy críticas y realmente yo creo que es algo que existía en Twitter y que yo lo veía por mis amigas pero la generación Z es una generación súper formada y que no le interesa me compro un ficus y me como una granola de arándanos o sea realmente ha habido un level up en el contenido y yo creo que se están poniendo las pilas que no tiene por qué ser un contenido muy profundo ¿no? pero pues ya te digo o sea veras una bringada o a Samantha Hudson una mamarracha haciendo el payaso pues ya es como que tiene otro gusto de hecho el humor de la generación Z es rarísimo que te haga gracia un meme que a lo mejor yo que sé es un tomate con dos ojos y un efecto como de estos con mucho ruido y eso nos hace gracia claro y mi madre todavía está como buenos días feliz jueves y un minion y eso para ella es el humor no totalmente y además de una bringada ella hablaba creo que en el club de fans de re que ella decía que los memes responden a un vacío cultural que quizás yo que sé la poesía o la música antes no era capaz de responder que ha creado otro tipo de como chiste un refranero sí claro eso lo has hecho tú de hecho creo que me vino incluso un after o sea fíjate qué maravilla y dije hostia o sea porque pensé el refranero popular español es súper guay ya no usamos refranes mentira tiene que haber algo y pensé los memes o sea no es la misma persistencia en el tiempo porque ahora es todo como más perecedero no porque antes era pues mi bisabuela dijo que más vale pájaro bueno que ciento volando y duraba siete generaciones y ahora es como que va más por meses de hecho siempre hacen calendarios de memes y es como que tienes que ir actualizada pero me parece total y me parece algo como nuevo al igual que yo que sé los drones los memes me parece algo súper representativo de las nuevas épocas porque yo creo que en ningún momento de la historia se ha utilizado humor de esta manera a nivel gráfico a lo mejor alguna viñeta cuando empezó el cómic pero o sea la forma tan concreta de hacer memes de hacer humor y que eso sea y define el humor de una generación es algo que yo creo que la gente nos presta mucha atención pero a mí me parece un fenómeno para hacer un estudio de 500 páginas pues estupendo creo que ya se nos acaba el tiempo Samantha pero muchísimas gracias por esta conversación tan interesante anda cariño yo encantada si además me gusta enrollarme en una persiana o sea me falta la silla de plástico y estar en la puerta del pueblo porque la abuela ya la tengo me han tenido que asistir tres personas para conectarme a un zoom habías usado zoom antes sí pero cada vez que lo uso es distinto es un misterio sí yo creo que cambian la interfaz todo el rato y yo puedo parecer muy moderna pero a mí en realidad yo soy de cartas correspondidas yo te envío una carta cariño un papiro de estómago de cabra y ya nos vamos hablando por ahí perfecto bueno pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado esto es Atlántica en el Juan Carlos Center y hemos estado hablando de Electroqueer con Samantha muchas gracias gracias